bienvenidos a su canal de todo un poco 0.2 el canal que se dedica a hacer de todo tipo de vídeos y muchas gracias por visitarnos en este canal hola qué tal amigos de youtube bienvenidos a su canal de todo un poco 0.2 el canal que se dedica a hacer de todo tipo de vídeos y muchas gracias por visitarnos en este canal bueno hoy venimos con un vídeo más en donde ayer subimos un short porque estamos haciendo lo que es un trabajo de una lavadora y si que ya subimos lo que es el vídeo de lo que es el maneral l y lo que es la extensión de tres cuartos que subimos para poder ampliar más lo que es el equipo de trabajo que tengamos para así pues hacer lo que son los trabajos más fáciles vale ahí en ese vídeo pues explico bien lo que es la diferencia de algunas cosas las cuales podemos llegar a tener el día de mañana con lo que es el trabajo sí y te vamos a dejar ese vídeo aquí arribita va a salir aquí al fondo para que si vayas y pues te vayas retroalimentando todo lo que necesita lo que es un técnico para poder así tener todas las herramientas necesarias y con la experiencia que nosotros tenemos pues vamos a hacer los trabajos más rápidos y de mejor calidad para que sigan ahora sí que para que la persona que reciba el trabajo pues nos pueda este contactar con otras y así ampliar esta técnica ok o sea de los trabajos perfecto bueno ayer subí un short de una herramienta que también igual es muy este cómo se llama cómo se llama este indispensable tener ya con el paso del tiempo y son pequeñas herramientas que vamos mostrando para que ustedes se hagan la vida más fácil al momento de desarmar algo vamos a suponer este cuando yo desarmé las lavadoras por primera vez que me fui encontrando con varias cosas yo ya tenía lo que es una caja de herramientas que había comprado ya hace mucho tiempo una de un un estuche de kraftman en donde yo tenía lo que es pues matracas de un cuarto tres octavos y de media perfecto entonces ellas ya vienen con sus medidas de dados y todo nosotros cuando quitamos lo que es una transmisión la cual estamos preparando este vídeo del trabajo que estamos haciendo aquí de una lavadora de la marca Mave Easy que la transmisión es plana ya saben y viene incorporada hasta adentro de hecho ya la tengo aquí en la mesa porque la quitamos ok y es estos tornillos que pueden llegar a tener ahí para poder así pues este tornillo es de plástico bueno no de plástico sino que es una aplicación para lo que es plástico cuando lo metemos tiene una cuerda separada si y eso hace que agarre el plástico para poder así puedes agarrar lo que es la transmisión ok ese es de de acero de fierro este 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 tornillo vale bueno para que nosotros podamos quitar esos tornillos rápidamente agarramos y lo común es un dado de 10 milímetros como es este que está aquí y lo que es una extensión normal lo colocamos y ya empezamos a quitarlo por medio de lo que es la matraca si lo más sencillo lo más rápido que podemos llegar a hacer manualmente vale pero como son 10 12 10 12 tornillos que tenemos que estar quitando pues rápidamente tenemos que estar así sacando y sacando y sacando bueno ya en vídeos anteriores ya había comentado que lo primero que tenemos que tener es un destornillador que éste nos va a ayudar rápidamente para poder así darle las aplicaciones necesarias y así hacer un trabajo más fácil un destornillador no te puede faltar ok y como lo explico en algunos vídeos no no necesariamente si estamos empezando en este argote lo que son las reparaciones de las lavadoras no tiene que ser exactamente nuevo que vayas a la tienda y te compres uno de marca que te cueste arriba de 3 mil 4 mil pesos y todo eso porque porque este no sabemos todavía si nos vayamos a dedicar eso sí o no entonces son cuestiones muy muy canijas que vamos a ir viendo si te estás iniciando en este detalle de lo que es la el ser técnico pues sí hasta inclusive puede llegar a ser que hayas tenido esta escuela de con se llama de arreglo de lavadoras y de todo eso tú ya eres una persona que arregla lavadoras pero esa es una cosa a que tú aprendas y que tú sepas a otra que pues realmente te vaya a quedar eso para ti porque luego a veces es la suerte es algo muy complicado de explicar pero cuando una persona es este con se llama es como los los ingenieros no se salen se titulan y todo y empiezan a pedir trabajo pero no tienen suerte para eso y les cae otro tipo de trabajos que si tienen mucha suerte para eso es que hay que ir probando poco a poco qué trabajo va a ser para nosotros entonces por eso te recomiendo no compres cosas nuevas luego luego así de pues voy a comprar un equipo de trabajo de 45 mil pesos y ya no primero vamos a ir paso a paso y viendo que nos hace falta este taladro a mí me lo vendieron en un mercado en un este cómo se llama cómo se llama una tienda de esas de las de cosas usadas en un empeño pues y me costó 800 pesos y eso me costó barato porque le hacía falta lo que era la base del cargador ya la conseguí en las chacharas y pues ya estamos trabajando con esto ok este es un destornillador que es de este desde la marca bosch y es de 9 volts de corriente directa entonces sirve para destornillar varias cosas muchas cosas y más aparte para taladrar y tiene su límite de taladro pero también te sirve tiene dos velocidades taladro y destornillador vale bueno esta herramienta me ha servido mucho también está la compré así cuando lo vi dije a ver lo voy pagando y ya cuando lo saqué empecé a comprar mi con lo que son la mis 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 este cómo se podría decir esto mis insumos mis refacciones perdón son mis herramientas de trabajo para poder así checar vale y ayer acabamos de checar esto nosotros o sea lo acabo de aprender y por eso lo estoy subiendo rápidamente en la caja de herramientas que nosotros tenemos aquí de lo que es este kraftman tenemos una herramienta que es esta son puntas de lo que son desarmadores de cruz y planos ok lo cual esas son unas puntas chiquitas pero también vienen estas partes de acá estos que están aquí entonces yo así claramente no sabía para qué eran estos ahorita hasta que vi que estos tienen entrada de hexagonal como es esta que está aquí ok ahí está y yo dije no manches esta tiene como que entrada hexagonal y todo eso cómo está ese detalle entonces pues si la falta de conocimiento y la falta de experiencia pues también igual nos hacen ver que estas cosas nos pueden ayudar a cómo destornillar algo si nosotros combinamos eso con el taladro nos puede llegar a ayudar a destornillar más rápidamente lo que es esto ahora esto yo lo encontré lo que es mi caja que había comprado ya hace mucho tiempo una caja de herramientas kraftman pero ustedes lo pueden conseguir en lo que son unas laparerías en la marca de la marca que ustedes gusten si que tengan lo que son puntas de hexagonales así como estas y esta tiene la medida tiene de varias medidas no igual milimétricas estas de 11 milímetros de 10 y así sucesivamente nosotros ayer subimos un short donde llevamos esta este tipo de herramientas aquí está esta punta de hexagonal de 10 milímetros la cual pues tenemos este tornillo que es de 10 entonces ahí está fíjense nada más ahora qué vamos a hacer vamos a agarrar y vamos a hacer esto con nuestro nuestro destornillador agarramos la y vamos a hacer esto y eso nos va a servir para retirar los tornillos más rápido y sin complicaciones porque si cuando cuando nosotros empezamos con esto cada que quitamos eso hasta nos duele la mano de tanto estar aquí uno dos tres porque están apretadones una técnica muy rápido para poder quitar ya sea que tú aflojes los tornillos con esta nada más que aflojes tantito y ya con este agarres directamente saques no pero este también tiene la potencia y la capacidad de agarrar y aflojar el tornillo y sacarlo por completo sin necesidad de tanto esfuerzo entonces chequen estas puntas que todo lo vamos a estar subiendo todo lo vamos a estar documentando para que ustedes se den cuenta en qué lo podemos aplicar y para que si te salió este vídeo y te estás dedicando a esto y quieres más adelante comprar estas puntas guárdalo y ponlo en tu lista de 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 cómo se llama de herramientas que tienes que comprar para poder así checar esto ahora todo esto te va a servir cuando tengas lo que es un taladro si un destornillador taladro para poder hacer lo que es la aplicación como la comentamos vete un monte de piedad si checa si tienes un dinerito por ahí guardado que no sea vas allá un monte y ya checa un destornillador que esté eléctrico y ya empieza a ver ya uno mínimo de 1500 pesos que esté en buen estado de mil pesos que no sea de tanto voltaje porque los de los de 21 volts 22 volts ya son como para destornillar para taladros profesionales y nosotros necesitamos lo que es un destornillador ya que si ese taladro tiene para destornillador pues a todo dar pero mínimo yo este es yo este lo agarro para este tipo de trabajos inclusive este inclusive este perdón lo agarro y me lo llevo cuando voy a hacer un trabajo en algún otro lugar porque este me facilita mucho lo que es la vida al momento de trabajar con lo que son las tinas y todo lo demás no este es uno de los que yo te recomiendo que es parece este es este vídeo de lo que es una punta hexagonal con entrada hexagonal para lo que son todos los tornillos que vengan con eso y también compré puntas de cruz sí que ya las mostré en otro vídeo para poder así también igual las tinas llegan a tener pues de este tornillos de cruz de acero inoxidable lo cual con eso igual agarramos espérame tantito rápidamente para que vayan viendo y para que se vaya retroalimentando todo vale aquí está y ahora sí que no hay ningún problema todos estos vídeos son de información y pues ahora sí que ustedes van a ir allá también tenemos estos tornillos que acabamos de comprar rápidamente ahí está puntas de tornillo y me ha servido de más de maravilla no perfecto ahí está listo atornillamos desatornillamos perfecto entonces es así vamos a pasar un vídeo rápidamente acá arribita de cómo es nos sirve esta punta de hexagonal para que vean el detalle de cómo está trabajando lo que es nuestro este con se llama destornillador que les comento rápidamente vamos ok amigos miren pues aquí está lo que es el accionamiento que nosotros estamos este haciendo lo que es en el vídeo si se dan cuenta tenemos lo que son los tornillos de 10 milímetros los que los cuales pues se agarran y están fijando lo que es la este transmisión de la tina fija no que vamos a hacer con nuestro herramienta vamos a poner y la vamos a fijar rápidamente sin ningún problema ok vamos al siguiente pues tiene un poquito de más vamos a ahí está listo y así como la quitamos le damos vuelta y la podemos volver a poner por eso es que le digo que es muy importante bueno muy importante los consejos que les damos para poder así hacer este tipo de trabajos vale ahí está ok amigos como podemos ver es así como se aplica en este tipo de trabajos y pues por eso es que estamos haciendo este vídeo y pues hemos llegado a lo que es el final de esta demostración y pues si puedes comprar tu paso a paso este tipo de puntas si pídelos en tu ferretería para que si te pues te lo traigan o lo compres que sea de las medidas estándares de 10 milímetros que te la pueden vender por un este un estuchito donde tenga varias medidas porque varios tornillos tienen varias medidas no 3 octavos 10 milímetros 12 milímetros que son los más comunes en lo que son las piezas vale entonces checa eso y nos vemos de para otro vídeo en donde vamos a agarrar y si llegamos a comprar otra herramienta pues la vamos a seguir subiendo para poder así ampliar tu gama de herramientas para poder hacerte el trabajo más fácil si te estás dedicando a lo que ser técnico ok nos vemos para un próximo vídeo bye bye adiós hemos llegado al final de este vídeo nos vemos hasta la próxima i i i i i i i i